¿Qué tal, gentuza? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un sitio un tanto especial. Estamos al sur de Galicia, justo en el límite entre la provincia de Pontevedra y la provincia de Orense. Además, tenemos a nuestra espalda otra frontera, que es la frontera de Portugal. La frontera con Portugal de Galicia transcurre desde el río Miño a esa embocadura hasta aquí, que son unos 70 kilómetros, y aquí la frontera se despide del río Miño y va hacia el sur. Por lo tanto, esas casas que están a mi espalda, ahí, en ese lado de ahí, es la primera aldea de Portugal. Es el punto más septentonal de todo Portugal y se llama Cevile. Y aquí tenemos el río Miño, en dirección océano Atlántico. Vale, vamos caminando por el puente y al otro lado vemos la central hidráulica de Frieira. Vale, estamos pasando de la provincia de Pontevedra a la provincia de Orense, cuyo límite es el río. Y eso de ahí enfrente sería Portugal. Y ya río arriba, a unos 30 kilómetros, estaría la ciudad de Orense. Decir que la frontera de España y Portugal es la más antigua y la más larga de Europa, entre dos países. Creo que son en torno a 1.200 kilómetros aproximadamente. No, exactamente. Aquí a mis espaldas tenéis el río Miño, como podéis comprobar baja súper caudaloso Y aparte, como bien indica la señal, es una zona bastante peligrosa Debe haber un montón de remolinos, corrientes, aquí debe ser bastante peligroso Porque viene del salto hidráulico la corriente, yo no me bañaría Y eso, eso que veis ahí abajo, ese puentecito, separa lo que es España, esta parte de aquí, de Portugal, esta parte de aquí Es un puente internacional, es una frontera Sí señor, este es un riachuelo, un afluente, perdón, que va a dar al río Miño De aquí la frontera, de aquí hasta la desembocadura, que es en el océano Atlántico Es el propio río, la frontera entre España y Portugal Y aquí la frontera gira por este afluente Digamos que la frontera se separa del río Miño Debe ser la frontera más inaccesible, me cago en la leche Eh, mirad por donde acabo de bajar y ahora tengo que bajar por aquí Y ir todo por ahí Vale, pues el camino acaba aquí No es por aquí, me he confundido, tengo que encontrar el camino correcto Pero vemos allí a fondo, allí está el puente Pero, claro, como que no va a ser por aquí amigos Así que nada, no nos queda más remedio que volver hacia atrás y encontrar el camino correcto Chicos, vámonos Bueno, finalmente me he encontrado con unos chavales que me han indicado que había que bajar por aquí Ir por aquí, por estas rocas, vale Esta debe ser, opa, la frontera internacional más inaccesible, me cago en la leche Está bien, eh, para hacer contrabando Bueno, ya casi hemos llegado Ahí está el puente Portugal España Quizás sea la frontera internacional, el puente internacional más pequeño del mundo No tengo ni idea, pero podría ser Bueno, gente, acompáñenme ahora que vamos a entrar en Portugal Venir conmigo, chicos Ahora estamos justo en la mitad, eh Si una mujer diera aquí a luz, el niño que sería ¿Mitad español, mitad portugués? Una buena pregunta, eh Estamos, chicos Hemos atravesado un puente internacional Aunque parezca mentira A ver lo que veas Y por lo que veo ahí aquí A este lado del río Estamos en Portugal Hay una especie de pasarelas Opa De madera Vamos a echar un vistazo, vale A ver A ver qué hay ahí, ¿no? Bueno, aquí está la aldea de Cedide Y un poco más arriba Esa es la primera aldea de Portugal Ahí comienza Portugal Bueno, gente Este es el marco original El marco antiguo Aquí realmente Empieza Portugal ¡Gracias! 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 Pues sí, amigos Estamos en la primera aldea de Portugal La aldea que está más al norte En el punto más internacional Aquí empieza el reino de Cristiano Ronaldo No hay nada en el planeta Más al norte de esta aldea de Portugal Que sea territorio portugués Pues es una aldea muy pequeñita Podría ser la típica aldea gallega Con una arquitectura similar Y nada, son cuatro casas realmente Pero es un sitio, un entorno muy bonito Pero bueno Bueno, vamos a ir regresando Es curioso, ¿no? Pensar que todo esto era En su día Esto perteneció a Galicia Galicia llegó Creo que hasta la zona de Oporto Y todo el norte de Portugal En su día Perteneció a Galicia Hay que reconquistarlo No queda otra Lo siento, amigos portugueses Que me caéis muy bien Pero hay que reconquistar Nuestro reino perdido Bueno, vamos a regresar a Españita Bueno, gente Os voy a poner por aquí En esta roca A ver que no me caigáis al río Ahí Vamos a despedir el vídeo Bueno, nada Espero que os haya gustado El vídeo, chicos Suscribiros Darle a like Joder Que me viene Es gratis Y me viene de fábula Para poder Hacer que crezca el canal Y nada Comentar vuestras impresiones Si os ha gustado el sitio Si no Ponerlo en comentarios, ¿vale? Y si alguien Quiere sugerirme algún sitio Para ir a visitar Y que os lo enseñe Pues Ponderlo en comentarios No me digáis Helsinki, cabrones Decidme algo Que esté aquí cerca de Donde yo vivo Que es vivo Pues nada Espero que os haya gustado Sobre todo esto Que os haya gustado Y hayáis pasado Unos minutitos entretenidos Y nada Nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Portaros bien, ¿vale? Chao, chao Hay una historia Que nos llega al corazón Y nunca lo aceptamos Porque nubla nuestra razón Llegamos al punto de inspección Y encontramos